¡Ya eres capitán! Soy enamorado Si de una me enamoro Me la llevo a París Y si no más me gusta Me la llevo a la misión Me gusta la alegría El mundo es para mí Soy muy enamorado De los guanores La banda no tenía los gelos del año La mejor es plebe de la tripa final Pura buca y un pleco y un pleco rojo Me gusta cumplirme todo mi corazón Con la playa lo dijo Chilo Malecón Vale que se te hace se ha puesto un millón Sobre un amigo que estoy colado Tu gente es muy buena de muy alto rango Le digo a mi gente Soy enamorado